Picar el temoso, propiedad del ganadero, por Mario Vilares, todo lo que presentaron, este se llama Gallito, este es un dorazo, señoras y señores, acude la cabeza el dorado, luce y reluce la cinta, en el norte, vienen 200 pesos el tonal, con el aso de Chonbach, estos 200 son por parte de Mario Chávez, y vamos a llegar, la paz, a este el nombre Gallito, y es un gárdeno claro, un toro bien presentado, este no es un toro, señoras y señores, este es un toro, el toro de la atención de la palabra, este se llama Gallito, este rancho, el toro no se hace esperar, el toro con el despegue, con el paso noble que presenta la banda conquistadora, de tanta bravura que trae, de que plana se riza, se va, también se riza, todo el bajo el despegue, el toro espera, el toro, el guarda poderío, es un toro con muchas campañas, es un toro protagonista, a aguas que en cualquier momento, en cualquier momento, el toro cambia de historia, se llama Gallito, es un toro seleccionado para este gran evento, el evento padrín, el toro de nombre Gallito, recuerde vaquero, hay los 200 por parte de Mario Chávez, y Gancho Bach suelta la jugo, me sumaron a mí, toro libre, toro libre, le falta el respeto, el zurdo, el zurdo, no ha hecho Bach, un toro carbonísimo, un toro que ha llegado para esta, para este gran evento, hoy del Chávez, tenía que ser de Boconchá, y no hay desmayo fuerte en la toga, no hay toro libre, toro libre, se cierra nuevamente la puerta de Turíes, ¡Llego! ¡No! ¡Te busca un lazo a la mera cuerna! ¡El de nombre Gallito una vez pasa el cura de cabeza! ¡Ya varios lazos han salido vaqueros! ¡Con calma y confundado que hay caro bueno! ¡Le va! ¡Le pega impresionante! ¡Gallito le va a llevar! ¡Le va a quedar! ¡En el duro! ¡En el duro! ¡Un toro espectáculo de dos de Gallito! ¡Un toro casuoso de esta prisión! ¡Implementa con los reyes del oriente! ¡Ronto! ¡Fantia Guiza! ¡No se votó! ¡Ay bueno! ¡Parece que sí! ¡Ya lo agarraron! ¡Es el caballo alazán de la playera blanca! ¡Es el vaquero que se amarra! ¡Parece que es el bueno del certero! ¡El lazo que tomaron el ganadero! ¡Mi estimado Luis Aguilar de la playera de Temozón! ¡Y su reino santiaguino! ¡Rosperad de la familia Aguilar!